¡Ooooooooooooooo! ¡Lirame la bomba! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! No aguantas hacerme el nieve Tengo rap hermano, a matarme, esto siempre se atreve Porque no mal que la cima siempre se despliegue Gordo rollo, vestido blanco, parece un muñequito de nieve Esto se puede ser, una por una la voy clavando Tengo destino, me parece, siempre vengo improvisando Porque el rap siempre sobre la instrumental Los rollo blanco, muñequito de nieve Poner mi narita genial, o sea Me parece, no la entendés Yo te mato porque, hermano, tengo toda la fluidez Entonces tengo rap y siempre te voy a matar Hoy te rompo el orto, no importa el vino, igual me lo voy a arrancar No me voy a encaruntar nada, entonces lo tuyo cuento de hadas Rima, tarima, línea, siempre improvisada Entonces, no sé, no te estoy aportando con nada Gordo, tu grasa nunca está despombrada Gordo, yo, 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 yo Ok, vamos a rimar, lo hacemos así de a poco Tirando bien la rima a los demonios yo invoco Yo tiro el freestyle y vos sabés que lo sofoco Te tiré uno y ya te pusiste el renojo Es la diferencia, papá, entre vos y yo Un raperos lo hacen bien y uno cree que lo hace mejor Pero yo tiro el freestyle y esto suena interesante Se creen que me ceba y no me pueden igualar Yo tiro la rima y vos sabés que va al clan improvisando Papá toque esta vez que voy a fusilar Para que vean que a todo el ego se le sube Le mata para arriba, hace así, corre las nubes Y va, se le salta en la nariz Bueno, quiero siempre, vamos a ver Entramos al instrumental y vos sabes suena letal Cuando yo tiro bien la rima mi mente ya está fatal No sé qué habla papá, si al toque ya ves mi cocho Yo soy el personito de nieve y le corto la cabeza a Pinocho Es la diferencia papá, y va con realidad Y este pelotudo sueña con ser un niño de verdad Son las diferencias, si al toque se ve parrama Acotame con gordos putos que de mi frío no va a decir nada Por eso lo tiro papá, y entonces sabés que se irrita Que es normal estar con los gordos largando la escrita Es papá, te lo digo, y vos sabés que fracasaste La final la llevo yo, vos ni a palo me ganaste Es la diferencia y vos sabés que la laguna La contó en los dos minutos, vos en tus cuarenta lo dijiste en una Por eso te cambia el panorama Que demonios, si ofrenda de alfacuera de cauchito Contra llave, me parece a tu heladera, rima sincera Me parece que se le perdió la llave Un aplauso para la ventaja 10, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias!